Está sembrando un clima de pánico y terror colectivo. 173 años de prisión para 20 de los 30 acusados de promover el terrorismo islámico en España. Los cargos pertenecen a organización terrorista y colaboración con banda armada. Aquí nos encontramos ante un verdadero grupo cohesionado, permanente, estable y estructurado bajo el liderazgo indiscutible del procesado de Ramane Tajiri. La mayor condena es para Mohamed Akraf, por dirigente. Los jueces reconocen que tenía un plan para volar la audiencia nacional, pero no lo condenan, como pidió la Fiscalía, ni a él ni a nosotros, por conspiración para el atentado. Ese plan era individual, dicen, estaba sin desarrollar. ...ha quedado acreditado que este último, de Ramane Tajiri, había concebido la idea de ejecutar una acción terrorista mediante el empleo de un vehículo cargado de explosivos y ocupados por muyahidines suicidas contra la audiencia nacional, como lugar emblemático de la lucha contra el terrorismo.